...testimoniales o el orden que quiera la Fiscalía, así que la defensa está aquí presente y sigamos adelante con el proceso. Que la Fiscalía comience con la teoría del su caso, que continúe con la práctica de pruebas en su teoría del caso y bueno, y algunas cosas previas que el Tribunal también va a tener que aclarar o dar no instrucción. ¿Apelarán ustedes la decisión o la decisión del aviaporte tomando en cuenta... ...ya está apelado, ya está apelado y entendemos que hay audiencia el día lunes a la jueza. Desconocemos porque nos anunciaron en la semana que había una parte que fue repartida el día 1 y que fue admitido el día 2 y que esto desconocemos contenido y esperemos a ver qué instrucciones da el Tribunal. Entendemos que es el licenciado Rosendo Rivera quien está impugnando su exclusión como acusador autónomo y eso es un derecho que él tiene independientemente de otras cosas. Yo por lo menos no voy a caer en la discusión si esto es dilatar el proceso o no. No es un derecho que él tiene, se lo respetamos. Depende de lo que decida el Tribunal de Juicio, ya lo hemos advertido, él tiene que comparecer a esa audiencia. ¿Qué significa que el expresidente de Ricardo Martínez tenga que... Mira, los que de llanto, los abogados y las víctimas de los graves delitos cometidos por el tribunal Martínez, estamos supremamente cansados de todas las tácticas delatorias y engañosas de la defensa. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a un perito informático, serio, honorable, para demostrar cómo el Consejo de Seguridad fue utilizado por el expresidente Martínez para violar la intimidad de cientos de panameños, para violar los derechos humanos de cientos de panameños, en detrimento de lo que establece la Constitución y la ley. Ya está bueno. Martínez le ha querido convertir esto en un relajo y esto es una audiencia histórica. Y hoy vamos a pedirle a los jueces del juicio oral que seamos serios, porque lo que está ocurriendo en este juicio es que se está desdibujando el debido proceso en función de privilegio por el poder político que todavía el señor Martínez tiene y el poder económico. Y eso lo vamos a poner al descubierto. Gracias. 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 Gracias.